Tal vez quiera alguien venir y llevarse de aquí este sentimiento gris que me está consumiendo Es cruel, no me deja dormir, no me deja comer no quiero estar así, no por más tiempo Intentas disimular, se te nota al reír, se te nota al andar Estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a alargar Dilo de una vez ya, estoy sufriendo Hoy, después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio No quiero tener que pensar Lo estaré haciendo bien o lo estoy haciendo mal En todo momento No puedo vivir sin hablar Cocinar para mí y dormir en un sofá Todo el invierno La casa parece crujir, se ha empezado a mover Habrá que salir de aquí Se está cayendo Intentas disimular, se te nota al reír, se te nota al andar Estás fingiendo Hoy, después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero Por eso yo Hoy ya no te quiero ¿Y quién? Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño Hoy no Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio Hoy ya no te quiero 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 Y no tienes remedio Ana Torroja, por primera vez Hola, muchas gracias Muy buenas noches Ana, buenas noches Bienvenida a tu casa Buenas noches, encantada Bienvenida a tu casa Una mujer que nació un 28 de diciembre Eso marca Eso te hace ser una mujer simpática Extrovertida Sé que el día 28 que presentaste tu último disco Estuve trabajando Ah, gasté una inocentada, es verdad Trabajaste eso, una inocentada Sí ¿Qué le hiciste creer a tu querido público? Que iba a cantar un disco de ópera Con los tres tenores Lo que pasa es que eso es muy creíble Porque tú por qué no vas a cantar O por qué no vas a hacer una gira con los tres tenores A ver, digo yo, ¿verdad? Hombre, yo creo que no doy la talla todavía Pero tampoco me importaría Anda, 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 anda A ver si los tres tenores lo dan la talla Para estar con Ana Torroja Que a lo mejor quién sabe Una cosa El otro día nos enteramos de una cosa Y yo si saco esto de aquí Bueno, todo esto, el disco, ¿qué tal va? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Lo que sí es cierto es la gira con Miguel Bosé Eso sí que te vas a ir a... Sí, voy a tener un compañero de lujo Claro, y Miguel, una compañera de lujo Igualmente, va a ser recíproco Realmente maravillosa Ya nos gustaría porque la vais a hacer Pero por América, creo, ¿no? No, no, por España también Ah, va a estar en España Ah, muy bien, muy bien O sea que tendremos la fortuna de veros por aquí en Galicia Sí, sí, seguro, seguro Ah, estupendo No sabemos fechas todavía, ¿no? No, verano en España, pero no sé exactamente el día Bueno, entonces tenemos tiempo para ir anunciando Nos enteraremos Seguro que sí Bien, voy a sacar una cosita de por aquí Yo sé que cuando tú eras una niña O sea, no hace mucho tiempo Por una galleta Por una galleta cantabas una canción Bueno, yo, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco Por siete galletas, un poquito de la canción Fíjate si soy bueno ¿Qué canción era? Yo lo cantaba en un francés muy malo La cantamos a dos, hace falta a dos Frere Isaac Frere Isaac Donne-vous Donne-vous Son de la matinée Son de la matinée Din-dan-don Din-dan-don Ahora las galletas Claro, faltaría más Es cierto que es algo que te gusta, lo de las galletas ¿Te siguen gustando las galletas? Me siguen gustando, me siguen encantando las galletas Pero tengo que tener más cuidado ¿Por qué? Porque la edad y eso, pues ya uno no puede permitirse tantos lujos como cuando es pequeño Y te daban la galletita y tú cantabas el Frere Jack ¿Qué años tenías cuando hacías aquello? Como tres, cuatro o cinco Eso es muy gracioso ¿Tú quieres ser mamá? Que también es una de las cosas que leímos y nos hizo, bueno, mucha gracia, nos movió mucho la ternura Y dice, mira qué emocionante Es bonito, ¿no? Sí, yo me encantan los niños y bueno, hasta ahora no he tenido suerte Yo siempre he dicho una cosa que, como era ya ni me acuerdo Cuando había padre no había tiempo, cuando había tiempo no había padre A veces no hay ni tiempo ni padre Y a veces hay padre y tiempo, pero no hay suerte Entonces la cosa se complica Pero yo tengo muchas ganas, o sea que espero que algún día venga Bueno, a lo mejor el título del disco que es Pasajes de un sueño, ¿no es? Bueno, pues oye, quién sabe, ¿verdad? Si es una premonición de ese sueño que tú llevas anhelando A lo mejor se convierte en realidad dentro de nada A ver si me da esa alegría Pues quién sabe, a lo mejor el disco, aparte de un nuevo éxito en la carrera de Ana Torroja Pues a lo mejor nos trae algo tan bonito como un niño Que ya te colmaría de felicidad Bueno, yo sería el máximo de tus sueños O una niña A lo que venga O trillizos, o quintillizos, es decir, lo que venga Dos, dos máximos Querida Ana, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros Te veremos más adelante a lo largo del programa Y además quédate con nosotros Porque ahora tenemos adelante Maripur, tenemos un premio que vamos a darle 400.000 pesetas Que yo quiero que la gente vaya atendiendo y vaya colgando los teléfonos Qué bien Está Paco Mi Vida Un hombre que nos cuenta cuentos de nuestra tierra Está en Serra Yaí Está Marifé de Triana Marifé, que hemos coincidido en el avión Por el amor de Dios Así que queridos amigos Volvemos dentro de un minuto Con la París de Noya Una de las orquestas en mejor forma Gracias Ana Muy amable Muchas gracias 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 Gracias